Miro mi corazón palpita de una forma muy desesperada Es que tú eres la indicada, la niña de mis sueños Deja atrás el pasado, esto es algo nuevo Yo, esto es algo nuevo, dice Tú, tan solo tú En quien pienso todo el día Y escribo poesías Tú, tan solo tú Solo déjame amarte Prometo cuidarte Oye niña dime si aún tú me amas Ese día que vi como tú te alejabas Se me partió el corazón Se me abrió en dos, se separó y se marchó Me dejó tirado como una ruina Desde entonces lloro yo por esa niña Me dejó derrumbado, me dejó tirado Solo porque yo la amo Por eso tú ya no estás conmigo a mi lado Mi vida y mi cielo eras tú Te llevo en el cora Como el primer día que vi la luz Ese día Porque fue cuando conocí al amor de mi vida Me enamoré de esa niña Era esa personita que me alegraba Todos los días de mi vida Cómo olvidar esa fecha en la que conocí A la niña más hermosa de toda mi vida Te amo mi osita Eres mi celosa preciosita Te llevo en el cora tú mi niñita Tú, tan solo tú En quien pienso todo el día Y escribo poesía Tú, tan solo tú Solo déjame amarte Prometo cuidarte Tan solo tú Tan solo tú En quien pienso todo el día Desde Jerez Records Son las tres Con cincuenta y siete minutos Déjame amarte Prometo cuidarte X, H, C, C, V Radio sin nombre Un saludo Te amo Te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Son las cuatro y ocho minutos. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Ay mamá. Para ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. En Nueva York. Me dicen que ¡Ay mamá. ¡Ay mamá. ¡Qué cosa tan sabrosa. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . 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 como vales de gasolina y alimentación. Con la cancelación de seguros privados, renta de vehículos, vuelos de primera clase, y otros gastos para diputados, tendremos un ahorro absoluto de mil seiscientos ochenta y uno millones de pesos. Todas estas medidas son una muestra de nuestro compromiso para hacer un mejor uso de los recursos públicos. Cámara de Diputados, sexagésima cuarta legislatura. Legislatura de la paridad de género. H. C. B. Radio sin nombre. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.